Sus primeros pasos sobre césped inglés, el comienzo de una nueva etapa. Para Mesut Özil, empieza la aventura en la Premier League y está satisfecho de su nuevo rol en el Arsenal. Me siento muy bien aquí, son buena gente. El entrenador es genial, sacará lo mejor de mí. Eso es lo que busco, seguir mejorando, por eso estoy aquí. Me siento orgulloso de formar parte de este equipo. En el Real Madrid ya no se sentía respaldado. Özil cambió su camiseta poco antes del cierre de las operaciones de traspasos por 50 millones de euros, convirtiéndose en el jugador alemán más caro de la historia. Tiene habilidad técnica y es creativo, lo necesario para ser uno de los líderes de nuestro equipo. Özil, la nueva esperanza del Arsenal, que tras ocho años sin títulos, ve en el jugador la posibilidad de romper con la mala racha.